La obesidad se define como todo paciente que cursa con un índice de masa corporal mayor de 30. El índice de masa corporal es una medida que se saca a partir de una fórmula que es el peso sobre la talla al cuadra. Eso nos da un valor y dependiendo de ese valor el paciente cursa o con sobrepeso o con obesidad. Los pacientes que están por debajo de 25, entre 18 y 25 son pacientes que tienen un peso ideal. Entre 25 y 30 tienen un sobrepeso mayor de 30 ya aparece una obesidad y aparece una obesidad mórbida o una obesidad patológica. Los pacientes que están entre 30 y 40 son los pacientes que tienen obesidad patológica y los pacientes que están por encima de 40 tienen una obesidad mórbida. Todo paciente que tiene obesidad mórbida, o sea mayor de 40 índice de masa corporal debe ser llevado a cirugía independientemente de las enfermedades. En cambio los pacientes que tienen obesidad patológica hay que tratar de definir qué tipo de enfermedades asociadas desde el punto de vista metabólico tienen para ser llevados a cirugía. Los pacientes que sufren de obesidad lo primero que uno hace en el interrogatorio inicial es tratar de determinar qué tipo de alteraciones en la conducta alimentaria tiene el paciente o dietaria. Sobre todo los pacientes tienen una negación frente a la cantidad de comida que consume o a la calidad de comida. Sobre todo el consumo de muchos alimentos, el consumo de abundantes cantidades de comida o pacientes que se vuelven picadores, pacientes que consumen muchos medicamentos durante todo el día o durante la noche. Comer harinas, comer proteína, comer verduras no engordan, pero sí engordan tres cosas. Uno, los dulces. Dos, las gaseosas, las bebidas carbonatadas. Y otro, el alcohol. Un saludo. Les dueyes. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Mon saludo. Gracias.